En primer lugar, agradecer a Dios por este hermoso día de compartir con todos ustedes, amigos, colegas, socios, con la institución Fornidora de la Alianza con el Cachillador. Desde ya muy agradecido a todos ustedes por este tiempo en el momento donde estamos pasando un momento de confinatividad. Esta institución tiene muchas cosas preparadas durante el año y bueno, una de estas son las festividades de Santiago. Y gracias por ser parte de esta fiesta santaera donde vamos a disfrutar, a compartir y bueno, hasta las últimas consecuencias. Una vez más agradecerle a todos y pasemos un lindo momento al lado de esta hermosa institución. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. No pido aplausos porque todos sus manitos están ocupados, unos con el brazo y otros con el balón que nos trajo cajito. Pero Iván, escuchamos con la palabra del señor presidente, Luchito Díaz Sánchez. Y ahora vamos con las palabras también de el señor vicepresidente, Ibi Mendoza, por favor. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar vamos a agradecer a Dios por el día de hoy compartir con todos los amistades, socios. Y nada, por lo menos darme las bienvenidas. Yo, presidente Luchito Díaz Sánchez, es una institución que se ha realizado por compartir. Y obviamente estamos para compartir con nosotros. Sin nada, tenemos que disfrutar el día, disfrutar, digamos, gracias a mi trabajo, ¿no? En vida, todo en vida, ¿no? Pero bueno, al margen de todo, yo, no, digamos, agradecer, digamos, la asistencia de todos nuestros familiares, amigos, sí, santos, socios, no hay amigos que queden de esta institución. Obviamente estamos empujando el coche en un solo sitio. ¡No te vas a seguirle! Muchas gracias a ver también a un socio o un socio que quiere también expresar, señoras y señores, una linda y hermosa santiayera, y en realidad ellos representan como miembro de la Junta Electiva a toda nuestra familia en la Alianza Bayugashi. Mañana, el próximo año, pues, otras personas, igual también, tenemos que estar unidos, todos para uno y uno para todos. Pero con otras palabras también una socia que también quiere decirse algo seguramente. Buenas tardes a todos, en honor de mi señora Madri, que me gustaría estar aquí, señor presidente, daré la bienvenida a todos los participantes que hoy se dieron una cita. Bueno, esta institución tiene muchas trayectorias, tiene sentimientos encontrados, las cuales me siento muy feliz y contenta por esta reflexión, que gracias, señor presidente, por el tema de hacer el agradecimiento. Y nada, yo solo me quería decir que de repente podemos compartir hasta las últimas consecuencias. Creo que ya estoy repartiendo las quintos, vamos a hacer el tradicional, este, el escote quinto. Y los que no tienen, ya, pues, van a pagar a un, van a atacar. Gracias, señores. Siéntanse como en casa, bienvenidos a compartir, a seguir pegando. Gracias, señor presidente, aquí ganamos la suma, al que no ha hecho su tradicional quinto, va a recibir una suma. Gracias, señor presidente, aquí ganamos la suma, al que no ha hecho su tradicional quinto, Muchas gracias. Esta suma, señores, está bendecida por nuestro santo patrón Cainarillo. Esta suma es la suma oficial, así que, por favor, no queremos que a nadie le caiga. Tienen que bailar con toda la alegría y la salvación en el caso. Ya, ya llegó la suma en casa de un chico. Hay otra, 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 la norma también que ha venido, la de su panaviento, bonita. No, vaya a tu bautizo, le vamos a bautizar. Vamos a, vamos a, se le bautizo, juez. Vamos a ver, socios, buenas tardes, también ha llegado muy bien acompañado, y aquí está entonces el cariño. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Su presidente Luis, Luis Sánchez Díaz. Por cierto, quiero agradecer que el cuento de compartir, con muy bonita experiencia, lo puedo compartir, y eso me motiva, también estar presente y compartir con todos ustedes, este pequeño percibio. Lucito, gracias por este por esta confianza, gracias por este cariño y siempre vamos a estar para poder compartir con la exclusión por Crónica Aretha Oyukachi de Oro. Esos aplausos señoras y señores también para el socio que quede enviado de tanto cariño a su milísima cosa de la entrega de este cariño. Muchas gracias a ella. La foto de rigor para el Benz y también para las redes sociales y para todo el mundo. Tres, dos, uno. Una más. Tres, dos, uno. Gracias. Están transmitiendo en vivo y el evento juez para todos los fines del globo terráctico. Bueno, sigue llegando. Allá va el socio. Su caja y media entonces. Listo. Y así, conforme pasan los minutos y el tiempo, van a continuar llegando pues más socios y amistades para que también puedan desinteresar. Bueno, señor presidente, con relación y acaso hay que dar también la rata bienvenida porque hay nuevos socios que se están aunando a nuestra institución. Previo a matrícula que obviamente fue de cinco cajitas, ¿no? Esa es la inscripción para ser socio de nuestra de nuestra alianza oyukachero. Señor presidente. Bueno, así mismo, estimados amigos y socios de la institución folclórica de la alianza oyukachero. Damos la cordial bienvenida a esta hermosa institución al señor Oscar Bosa que, bueno, este, confió en nosotros y, bueno, forma parte ahora de esta hermosa institución. Los Kitar, gracias por depositar la confianza en nosotros. Te damos la cordial bienvenida. Este, y bueno, vamos a adicionar la bienvenida a su cervecita, por favor. Gracias. Asimismo, también a la señora Rosa Capani que se integra a las filas de la institución folclórica alianza oyukachero. Señora Rosita, muy, muchas felicidades y gracias por condenar a nosotros. Bueno, este, estimados socios, bienvenidos una vez más y, bueno, continuamos con la festividad de la la foto, la foto, la foto, la foto, la foto. La foto del video entonces con los nuevos socios y van a venir, como reitero de la corda hace tiempo, van a haber nuevos socios, nuevas personalidades de nuestro distrito que muchas veces también ahorita fue en la ciudad de Lima para tomar parte de esta gran institución. Alianza, Alianza y, bueno, que son niños, señores, han visto con el fin y los que cumplen la verdad que no van a empezar muy, pero, muy, eh, han salido más de ganado, ¿ah? Cuántos toros, cuántos toros? Jajajaja. ¿Cuántas ganadas? Ya se ven los cachos ya Vamos a seguir con este video del propio mundo Este video Chimmy ¿Cómo vamos Chimmy? Saludos pa Por ellas De las nueve de realidad Ahí está pues Gracias a toda la familia pues vamos a seguir a ver dónde será el quinto el quinto por acá habrán hecho, no habrán hecho salud salud con toda la familia salud, ahí está pues toda la familia por acá tenemos el quinto ¿cómo va el quinto? salud chicas, salud 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 por ellos por ellos, aunque mal paguen pero le sigues dando de comercio ahí, ya ves ¿dónde está el quinto mamá? ahí está mi pancito para mañana salud, salud, salud para toda la familia aquí tenemos Coca-Quindon muéstrame, muéstrame muéstrame, pues ahí está pues tradicional ¿hay ganado o no hay ganado? si hay ganado, ¿no? con cacho o sin cacho moéstrame, muéstrame, 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 muéstr ¡Gracias! 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 ¡Esa vamos! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Ese pastito! ¡Ahora, ahora! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Viva la barra! ¡Este pasito, pasito, pasito! ¡Ay, ay! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Y sigue! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué calor! ¡Eso! ¡Y no puede ser de otra manera, señores! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Qué calor! 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 ¡Lindas y hermosas canciones de mis lisas, amados! ¡Ese día! ¡Ese día que se va a estar comiendo todo lo que he dormido! ¡Ya va a quedar con la vacuna, se va a quedar más grande doctor! Listo. ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Vamos a lucha! ¡Eso! ¡Salucha! ¡Saca, saca, saca! ¡Síganme, síganme! ¡Dale, dale! ¡Ah, qué bonito! ¡Que se sirve, que se sirve, que se sirve! ¡Síganme, pues! ¡Ahí está un poquito! ¡Ella no toma, ella no toma! ¡Ella es menor de edad, menor de edad! ¡Que está más estrecha, que está más estrecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ella es la batalla en Tabar! ¡La batalla en Tabar, ¿eh, más? ¡Vamos, chicas! ¡Bailando, cuáles, bailando! ¡Eso! ¡Seco, seco, seco, seco! ¡Aquí está! para mí conmigo que escucho y vamos la pequeña eso, vamos chicas cómo va el ganado, cómo va el ganado hay ganado o no hay ganado si hay ganado ahí está el ganado para la Clarisa Díaz para Clarisa para mi día Clarisa si hay ganado entonces vamos arriba hay más ganado hay más ganado muestra el ganado muestra y te da más ganado por acá eso esa obra ya vamos el primo hoy le damos juego hoy le damos juego entonces vamos vamos arriba 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 baila salú salú eso eso no v� and l A ver, pa'l tic-tac, pa'l tic-tac, pa'l tic-tac. Ahí está mi amiga de tic-tac. Mi amiga de influencer, pues. Vamos, salud, salud. Que se sirva, que se sirva, que se sirva. Así nomás, así nomás. Dale más, dale más, dale más, dale más. Dale más, dale más. Seco, 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 seco. Dale, seco. Alilo, alilo. Así es, no rico. Ahora sí, pues. Felicitario. Bravo. Bravo. Vamos, señoras y señores, con la bendición de Dios de nuestro patrón, Apóstol Santiago, el patrón de nuestro Santiago, pues, de toda la vida. Y también de nuestro paisanillo que está acostadito. Vamos a ver, empezamos entonces a llamar. Ya a los pastores, que obviamente deben de tener listos ya todo el ganado correspondiente. Como estará este año estructurado, cuánto entregarán, estarán, pues, por unidad, por centena, por millón, no se sabe. Vamos ahora. Ya vamos al primer pastor. Obviamente, el pastor o la pastora que se le llame, tiene el derecho de escoger a un compañero, que sea, si tiene su esposo, ya no importa lo que sea, con el marco musical de los internacionales Ángeles Huancayo, que solicite la música de su preferencia, porque donde está la caja, más o menos, la ruma de caja, desde ahí va a entrar bailando hacia la mesa de nuestros patrones. Ya, también suplicamos, atención a alguien Jesús y todos los profesionales de los internacionales Ángeles, vamos a ponerle empeño, pues, en esta parte de nuestra serie 4. Vamos entonces al pastor, para dar ejemplo, al pastor Luis Díaz Sánchez, mi esposa, Lister Serrano Chanca. A ver, los pastores, claro, claro, en la pista, dale uno bueno, para que aprendan los demás. Tiene que llevar un botón de nuestra. Vamos entonces a este buzzi, ya ha pedido la primera vez, ha pedido un pedido ya. Baila un poquito con Lucho, si no vayas a ti, cuéntate a hacer un repetir. Así como mi ser, ese es el momento de bailar. Te estamos tomando Lucho, ¿qué pasa? Tu papá era peor. ¡Listo! A ver, ¿cuánto? Aquí, aquí la jefa. ¡10.000 granados! Cortando bonito, pues bonito. Tienen que saber cortar, a ver. ¡5.000! Falta 5, falta 5, falta 5. ¡Listo! 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 Ahí, ahí. Ya, los chingos, suena, suena. ¡Ese Ibi, ese Ibi! ¡Un aplauso a él! ¡A ese pastor Ibi! ¡Eso sí, eso sí! Ahora, pues, ahora Liliana te amontonó el Ibi. A ver, ¿cuánto? ¡20.000 ganados, señoras y señores! 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000. Ahora, su señora, a ver, 13.000, 14.000. ¡Ya! 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 ¡Son multas, son multas, los pastores se han jugado a ganar! Por eso se han comprado, que están nuevos, hasta el nuevo. ¡Cruzada, cruzada! Ya no han cumplido, dale, dale, su castigo, señores. Su castigo, dale. Y que fume un tronchito también. ¡Ahora, beso, beso! Ya, beso, dos pesos, dos pesos, hasta el castigo. ¡Uno! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Pesa! Tampoco, tampoco, pues. Eso, no más. Mira, mira, mira. ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ser muy exigentes también, ¿no? Una más, una más. ¡Listo! ¡Vamos! Al Pastor Bruce Sánchez y esposa Magali Arauco Uncihuay. A ver, a toque la sopa, la sopa, el toque tiene que salir también. Al Pastor Bruce Sánchez y esposa Magali Arauco Uncihuay. El tercero. Mételes, toca, mételes, toca. Mételes, toca, mételes, toca. Ya, dale su premio por haber bailado mucho también. Ya, a ver, ¿cuánto? Ocho mil ganados. Donito, cuenta, cuenta uno por uno. A ganar hay que tratarle con cariño, a ver. Dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil. Buenos pastores también, mexicano, pastores. ¡Sú merece, tú merece! Igual, su premio, su premio. ¡Sú merece, tú merece! Y así me su premio por favor. ¡Tomen, tomen, tomen! Ajá, juntos, juntos, así. Así como van a dormir. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora besos, ahora besos! ¡Ahora besos, claro, ahora besos! ¡Ahora besos hay que tomar como paloma! ¡Listo! ¡Con salida y todo! Y aún no más, un trofeo, un trofeo. Para un ministro, asegúrate, esta noche. ¡Claro, se está tratando, se está tratando! ¡Claro! ¡Claro! Una más, tres, dos, uno. Ahí está, gracias. Sonia Unziguanes, está como peces en el agua. ¿Qué, qué, qué? Bailando con todos los pastores. ¡Claro! Dale su premio también, dale su premio, obviamente. ¡Claro! Ya, después, entonces, ya. Vamos ahora, ya vamos a Freddy Gauda y esposa Sonia Díaz-Sánchez. Los pastores, Freddy Gauda y esposa Sonia Díaz-Sánchez. ¡Qué música preveriana, a ver! A usted no me toca mucho, nada. ¡Bravo, bravo! ¡Cácil, no más, se escogen! Si, ¿qué era el bestil, hombre? Fíjense, aquí tienen que... Lo que la mesa pida. Señor, primo, no vamos a ver. ¡Préndenle también! Está teniendo siempre un hombre que preen. Aquí va el rey, 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 cabillo, venga, venga, venga. ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¿Cuántos ganados? ¿Qué vamos a hacer para la próxima hora? ¡Quince mil! ¡Mil! ¡Dos mil! ¡Todo herido! ¡Pandemia que pasa! ¡Mil! 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 porque Santiago es para poner en cinta poner en cinta para los caras en una no más otra cosa sí beso 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 listo señoras y señores llamamos al pastor ahora quiero verte pues César Molina Díaz y Mayela Juan Castro una foto mami una foto una foto una foto a ver a ver antes de que la interpon salga con bote de captura tres dos uno César Molina Díaz y esposa Mayela Juan Castro listo a ver a ver música internacionales Ángel Borcayo para los pastores César Molina Díaz y seguir me lleva a ver 剛剛o Másky canter y así Lucas y acelerá conmigo O stumble del intoo Chal y etcétera Ya no tengo que querer chau las los el las hay en las las ¡Cantan! ¡Cagan su miel y su fruta! ¡Listo! ¿Cómo podemos ver la última? A ver, señor, a ver. A ver, a ver, señor, ¿quién le hizo? A ver. A la mesa. A ver, ese es el punto. A ver, ¿cuántos ganados? ¡20.000! ¡20.000! A ver. Tiene que contarte el postor, ¿qué pasa? A ver, hay más, hay más. Hay más, hay más. 6, 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¡Ya suficiente! ¡Su premio! ¡Somerece! ¡Somerece, secretario! Este año, los pastores están respondiendo, señoras y señores. ¡Ya! ¡Vamos ahora, rápidamente! Ya son, me紀rated. Ya son, me encargas de hacer que suquiado de allá. Ya, vamos allá, para allá. ¡Ya! 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 A la pastora María, pastora María, si estás bien, ahora digo su palco, si no, ahí está. Chapi, Chapi, Chapi. Chapi, Chapi, Chapi. Chapi, Chapi, Chapi. Chapi, Chapi, Chapi. Chapi, Chapi. Aguaconada. Chapi, Chapi. Chapi, Chapi. Ch mama, chapi. Chapi, Chapi. Chapi, Chapi. 10.000 ganados 10.000 ganados 10.000 ganados 10.000 ganados 10.000 ganados ahora no trae nada aún guamacaca no hay otra guamacaca guamacaca ya vean su premio y su beso no hay beso aquí pero en la mejilla en la nariz en la nariz en la nariz en la boca está prohibido llamamos a la pastora Clarisa Díaz Cargoñanqui una foto a ver dónde está la pastora Clarisa Díaz Cargoñanqui ya se tiró la foca me parece ahí está ahí está ahí está se va a tirar la furla a ver qué música no hay ningún pastor a su gusto que le van a acompañar lo voy a entrar sola ahí va a dar la competencia la competencia la competencia sólo así ¡Suscríbete! 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 es una parte de respeto que se entrega no, 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 creo que paga su multa ya, ya, suficiente, suficiente ya, lo demás ya lleva tiempo capitalízate ya ahora, ya, ya ahora, su premio, su premio su beso también, ¿no? ajá, beso también beso, beso anímate, pues, anímate, caramelo beso, beso beso, beso beso, beso que se sirve, bebé claro, que se sirve, don Pastor César como dice allá del caramelo ya me voy a pasar, dice y ahora beso tiene que ser el comienzo tiene que ser el comienzo aunque sea así Ahora, llamamos a la pastora María Cárdenas Vincalneupa. La pastora María Cárdenas Vincalneupa. La pastora María Cárdenas Vincalneupa, la pastora María Cárdenas Vincalneupa, la pastora María Cárdenas Vincalneupa. La pastora María Cárdenas Vincalneupa, la pastora María Cárdenas Vincalneupa. La pastora María Cárdenas Vincalneupa, la pastora María Cárdenas Vincalneupa. La pastora María Cárdenas Vincalneupa, la pastora María Cárdenas Vincalneupa. La pastora María Cárdenas Vincalneupa, la pastora María Cárdenas Vincalneupa. La pastora María Cárdenas Vincalneupa, la pastora María Cárdenas Vincalneupa. La pastora María Cárdenas Vincalneupa, la pastora María Cárdenas Vincalneupa, la pastora María Cárdenas Vincalneupa. esposa Willy Sánchez y esposa mira mamá, mira mamá, tres mira, mira, ve el pastor Willy Sánchez por favor, tres, dos, uno uno más, tres, dos, uno Willy Sánchez, el toque por favor costumbres y tradiciones pues de este bonito para el ganado ¿cuánto es la peñera? pues nuestra patrona 20.000, 30.000, 5.000, 8.000 ya, 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 ya se va más tarde ya listo, alcance, música, quedó puesto ¿no? 1.000 2.000 ah, si quieres 100.000 ¿qué ha pedido muy bien la jefa? ¿100.000 ¿ya, listo? ¿completo? 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 secretario, ¿completo? ya, su premio, su premio ya, su premio ya, su premio los intereses ya, su premio, agarra bonito, bonito cruzada, 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 cruzada beso, 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 beso como son ya, su premio, beso, beso, beso ya, el siguiente Llamamos a la pastora Luisa Sánchez Una foto, va A ver, a la pastora Luisa Sánchez Por favor Rápidamente nomás 3, 2, 1, gracias Luisa Sánchez Estamos Estamos en la Interpol Con orden de captura Chape, chape, chape Chape, chape, chape Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que pasa, que pasa el control Ay, ay, ay Ay, ay ¡Castigo! 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 ¡Cast 15.000 granudos 15.000 granudos ya vamos al pastor Carlos Galanati e hija a ver a ver al pastor Carlos Galanati e hija 3 a ver Carlos Galanati abatante 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 Mira la pasilla, como un poco quistosa de esa vida, que venga la sesión de... ¡Vamos! 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 ¡Listo, gracias! ¡Lo máximo! ¡30.000! ¡30.000, ganados Carlos Garrati! ¡Sí! Llega o no llega. ¡Sí, llega! ¡Su premio! ¡Su premio! ¡Ya! La pasilla no le hagas tomando, es que tome los tres pasos. ¡Ya! 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 Si se quiere el director de la orquesta, toman dos, no, los dos, los dos, los tres, los tres pasos. A la pastora Rosa Capani Quiste e hijo Oscar Rosa Capani. A la pastora Rosa Capani Quiste e hijo Oscar Rosa Capani. A ver, si no quiere que caiga, por favor. A ver, si no quiere que caiga, por favor. ¡A ver, ya, me hechala! Q not. Tan luego se. ¡Alzoazo! ¡Veinte mil! Cuenta, cuenta, pues hijo, dice Bonito, bonito, ¿verdad? Ya, sí cumple, sí cumple Vale, vale, su premio, por favor, su premio Su merece, su premio, su merece 3, 2, 1, uno más 3, 2, 1 Vamos, el locutor, ¿no? El locutor también está trabajando bien El locutor también está trabajando bien Ahora, sí, pues Se descanso, se descanso ¿Ahora el secretario que viene? Alex Ferrano Alex Ferrano Y su dignísimo Señora Madre Música ¡Vamos acá! No son los tres patrónianos que están Si no, porque están prisionados ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Muchas gracias Las tienen que tomar para que se lleven su beso también de recuerdo Ya, aquí no hay que... Salud, salud Señoras, hasta aquí la presencia de nuestros socios Ahora vamos con los simpatizantes Por favor, llamamos al pastor Eme García Gaspar Y esposa Aire Gamarra Miren, miren Aireo Sebastor Eme García y esposa Aire Gamarra Eso fue, pues fue todo nuestros socios Ahora pues se vienen nuestros simpatizantes Música entonces cuando la regla es así Y su chinita, su maya Música 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 ¡Está con la piste en el agua! ¡Está con la trucha en el río! ¡Ah, suele vería de ríos ya! ¿Ya ha visto para qué más? Un espectáculo a parte, ¿ah? ¡Ya! ¡Cincuenta mil! ¡Cincuenta mil! Porque están gordos, porque de repente van vendidos y ganando ¡Cincuenta mil! ¡No, no, no, no! La conceptura de estos pastores es medio sospechoso ¡Sesenta mil! ¡Sesenta mil! ¡Su premio, señores! ¡Su premio! ¡Y el beso de rigor! ¡No, no, no! ¡Uno nomás! ¡Uno nomás! ¡Los demás ya más tarde! ¡Sanlo, sanlo! Listo, ahora llamamos a la pastora Eva Pérez González. Tres, dos, uno, una más. Eva Pérez González, a ver, rápido, rápido, más. Gracias. Vamos a ver, la pastora Eva Pérez González. ¡Taki Buenas! ¡Taki Buenas! ¡Taki Buenas! ¡Taki Buenas! ¡Taki Buenas! ¡Aven, aven, aven! Con esa música, quieren que la hace toda la tarde Quieren que sea, la música va a estar bonita La música quiere, vaya a la gente Ya ¿Ya está su cara bien? Ya Dale entonces Para que tu queja tenga recepción Un vasito Claro Un vaso en mano, listo Ahora, dale, otro más, otro más Por quejones Vamos ahora al pastor Roberto León y esposa A ver el pastor Roberto León y esposa Y esposa Los manda Algarro, Roberto León Roberto León, a ver el pastor Ahí está el pastor Roberto León Los más y en tierra Listo, vamos Roberto León Y ¡Vamos a ver el pastor! ¡Gabriel! ¡Viene! ¡Saludiamo! ¡Echo a ver el pastor! ¡Te conozco! ¡Y por qué! ¡Suscríbete al canal! 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 y su lindísima señora madre la que más no te consigue muchas gracias a ver por haber bailado bien 50.000 50.000 la tarde ya para la próxima cosa toma, toma, abríbete no importa ya con los futuros bueno señoras y señores hasta aquí ha sido entonces esta parte de la compañía gracias por ti que llamó la atención nos ha brindado este cariño la orquesta es nuestra institución del presente año y desde Runa Ochanca es suficiente hua es hacer mi nieve es un salto es algo salto ¡Gracias! 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 ¡Aborrilla, Munchiro Sánchez! ¡Aquí está comienza! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Don Chico! Díaz-Sánchez Ay, ay, ay 12, 12, 12 caramelo, 12 caramelo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a morir, amigas! ¡Vorlar muy para todo el mundo! ¡Yudy, yudy, yudy! ¡Llevar a tu! ¡Vamos! 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 en las dos apuntadoras en la alianza de Ciudadanos de Olo Solanas Solias Solias Solinas Bajallari Bajaldas Solias ¡Voy! 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 ¡Voy!